En los barcos portugueses ahí trajeron a la abuela Las trajeron de Guinea con escala en Cartagena Las mercaderes españoles las trajeron más azul Y por eso estoy cantando rimbonderos del Perú A condú, a condú, a condú, a condú En Malamo estuvo un tiempo y al abuelo conoció La compró una monjita que pa' chicha la llevó Trabajaba todo el día hasta que la noche se Hijo en el resto de ese látigo en la hacienda San José A condú, a condú, a condú, a condú Hoy los tiempos han cambiado, todo eso terminó Hoy los negros ya son libres, se ha volado la esclavitud Y por esa sangre negra que el Atlántico cruzó Y por eso que yo canto rimbonderos del Perú Somos todos peruanos con herencia ancestral La trajeron de Guinea, Mozambique y Senegal Y por esa sangre negra que el Atlántico cruzó Y por eso que yo canto rimbonderos del Perú A condú, a condú, a condú A condú A condú, a condú, a condú A condú, a condú Gracias.